A partir de octubre, las visitas guiadas que se realizan en el observatorio van a ser de 20 a 23 horas. Esto quiere decir que va a ser una hora más tarde de lo habitual. En el marco de esa visita se realizan visitas, recorridos guiados por el museo, observaciones por el telescopio. Esto hay que aclarar que se puede realizar siempre y cuando esté despejado. Y luego también pueden asistir al planetario. El planetario también es de 20 a 23 horas. Tiene cuatro funciones. Las funciones son a las 20, a las 20.45, a las 21.30 y a las 22.15. La entrada también es gratuita, solo tienen que pasar a retirar la asistencia porque hay cupo en relación a los lugares que hay en el planetario. Las funciones del planetario consisten en la visualización de un film en formato full dome, que es como si lo estuviéramos viendo en 3D. Y es un pequeño recorrido por el universo y las áreas básicas de la astronomía. La otra modificación que hay es en la estación astrofísica de Bosque Alegre. También cambia un poquito el horario de atención y visitas. Y es decir que se agrega una hora más al horario que es los fines de semana, los sábados y domingos, de 11 a 13 y de 15 a 19 horas. La entrada en Bosque Alegre tiene un costo de 30 pesos para mayores, de 20 para jubilados y de 10 pesos para menores. En Bosque Alegre se hace un recorrido por las instalaciones, se conoce el telescopio conocido como el monstruo y se cuenta un poco la historia de la astronomía argentina y los trabajos que se realizan desde Bosque Alegre.